Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a la primera parte de un episodio traído a ustedes por Amazon Prime Video y la nueva serie. El internado Las Cumbres. Que si no la han visto, ya se estrenó, ya pueden ir a verla ahora mismo en Amazon Prime Video. Es una serie que se trata de cosas que pasan en un internado, allá en el bosque, cosas tenebrosas. Y cosas raras. Es un bosque donde pasan cosas... Que no les puedo decir nada porque espoileamos. Sí, no quiero espoilear, pero yo ya la empecé a ver. Está buena, está chida. Sí, aviéntatela. Está basada en una española. Pues no basada, es como una especie de antología. Sí, es como una antología. Y no solo eso, también gracias a Amazon Prime Video próximamente. Ustedes podrán ver ahí en sus redes una exploración que fuimos a hacer nosotros. También hay una escuela en la que pasan cosas raras. Y pasaron cosas raras. Entonces, estén pendientes de todo eso y vean la serie de El internado Las Cumbres en Amazon Prime Video. Ahora. Pero no es después de ver el episodio, obviamente. Sí, sí, claro. Tú ibas a decir algo, ¿no? Antes de empezar tenías... No más tenía que aclarar, entre todo el desastre que hubo con el frío y la corrida que dimos para grabar y así, cuando hablo de prefecta es Nancy Salzman. Nancy Salzman. Es que hubo una confusión en el episodio. No más quiero que quede claro que es Nancy Salzman que fue a la terapia con Tony. No se convence. Prefecta es Nancy, no es Cafritz. Eso es todo. No más. Porque me quedé todo traumado de que lo dije mal en unas ocasiones. No quiero que haya confusión en este episodio tan importante. Ok. Entonces los dejamos con el episodio 104. ¿104? ¿104? Sí. Somebody save me. Los dejamos con el 104 leyendo legendarias. Sorry yo, maestro. No. No. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales, hueventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Here we go again. El invierno me tiene cagándola de nuevo. Vamos a echar la culpa a el gran desabasto de gas. Todo el tiempo tiene frío. No culpes al invierno. No culpes a la playa. No culpes a la nieve. ¿Será que no me da más? Me la ganaste. Bueno, como siempre me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? Estoy casualmente satisfecho por esa equivocación en el intro. Y a mi siniestra, el buen Borre Capistrán. ¿A gusto? ¿Dormido? ¿Descansado? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Bañado? ¿La bañada es la difícil ahorita? No, no, pero sí. Ya hay agua caliente, carnal. Creo que ninguno de los tres tenemos boiler en este momento. No, el mío sirve, pero a los cinco minutos se acaba. El de Lolo y el chingas se tronaron. El de Badia se tronó por dentro el tuyo. El mío se tronó el tubo que lleva el agua al boiler. Qué bueno. Es de los menos males que pudo haber pasado. Te revientan las tuberías. En plomería. Pues vamos a darle. A través del tiempo han existido cultos que se aprovechan de las personas vulnerables, haciendo uso de un líder carismático y juegos psicológicos, que tristemente funcionan una y otra vez. Estas técnicas han ido evolucionando y eventualmente dejaron atrás conceptos del fin del mundo, como los que usaban Jim Jones, Manson o Joseph Smith de los mormones, para transformarlos en algo más lucrativo, basado en las ideas de mejorarte a ti mismo. Verga, Herbalife. Uno de estos cultos salió a la luz recientemente. E irónicamente, aunque gran parte de su auge lo tuvieron en México, no tiene el nivel de notoriedad que debería. Hoy les voy a contar sobre el líder del culto Keith Raniere y su club de abuso sexual, Next. NXIVM. NXIVM. Se escribe N-X-I-U-V-M. Voy a llegar a porque se llama así. Por mamar. Pero se pronuncia NXIVM. Ya existían así como Café Tacuba. Sí. Keith Raniere nació el 26 de agosto de 1960 en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Igual que David Koresh, L. Ron Hubbard y Charlie Manson, Raniere era hijo único. Su padre, James Raniere, trabajaba en publicidad y su madre, Vera Oshpiko, era maestra de baile. Sus padres se divorciaron cuando él tenía ocho años y se fue a vivir con su madre al afluente suburbio de Suffern, en el condado de Rockland County, ahí mismo en Nueva York. Y Raniere resultó ser uno en diez millones. A sus dos años ya hablaba en frases completas y podía deletrear la palabra homogenizada después de que la leyó en un bote de leche. Yo todavía no puedo deletrear homogenizada. De hecho, qué bueno que le dije completa bien. A los cuatro, comprendía los conceptos básicos y rudimentarios de la física cuántica, además de probar tener un conocimiento precoz sobre la computación. Cuando cumplió doce años, aprovechó un fin de semana largo para enseñarse a él mismo álgebra avanzada, geometría, trigonometría y cálculo. Y por si eso fuera poco, ese mismo año se convirtió en el campeón de la costa este en judo. Ok. Es un niño ochentero, güey. Es un niño de una película ochentera. Precoz en la computadora se fue. Ay, aprendí. En esos tiempos era... Apenas se había cargado la mitad en la cara y ya... Oh, ya la vi completa. A sus 16 años dejó la preparatoria para ingresar como estudiante de tiempo completo en el Instituto Politécnico Rensselaer. A sus 22 obtuvo su licenciatura en física, matemáticas y biología. Y a sus 27 años contestó correctamente 46 de las 48 preguntas de un pequeño examen aplicado por una organización que se dedica a buscar los coeficientes intelectuales más altos, conocido como MEGA. Ay, tope, pendejo. Seguí con dos. Esto lo puso en el rango de CI, de coeficiente intelectual, de entre 170 a 180, haciéndolo un genio de 1 en 10 millones. Ok. Para estos años, Rai Neri solo necesitaba dormir 2 a 4 horas al día. Todo el tiempo que se mantenía despierto estaba estudiando, lo que eventualmente lo llevó a que a sus 28 años recibiera el premio Guinness del hombre con el CI más alto en el mundo. Con 240 puntos. Para ponerlo en perspectiva, Einstein tenía 170, Stephen Hawking 190 y Gary Kasparov, es el gran máster de ajedrez, 194. Pero esos tres sí cogían este güeyo hasta... Y Stephen Hawking con toda la silla de ruedas le fue infiel a su esposa. Qué loco ese güeyo, ¿verdad? Ya. Pero, pero, ¿quiere más? Aparte, la exclusiva escuela de las artes performativas Juilliard lo estaba buscando a él. Por lo general, tú lo aplicas para Juilliard. Lo estaba buscando a él para ofrecerle un espacio, ya que era un prodigio en piano y otros seis instrumentos. Reconocido como uno de los tres principales solucionadores de problemas del mundo, güey. ¿Quién vergas mide eso, güey? ¡No sé! ¿Quién? Ahorita vamos a saber quién, güey. Aparte, si lo está diciendo nomás para farolear y mamar, ¿por qué dirías que eres el tercero para disimularle? Y decir, no, no me quiero dar un murmón. Es decir que soy el máximo solucionador de problemas. Hay todos más cabrones que yo, güey. Hay un plomero en New Jersey que soluciona todo. Y un güey que juega el de las minas esas de computadoras. ¡Busca minas! De hecho, la carita feliz está basada en él. ¿Quién y por qué mide? ¿Y cómo mides? ¿Y cómo dices que es un título mundial, güey? Obviamente, mamando, güey. Ahorita lo vamos a dar cuenta, güey. Con títulos en matemáticas, física, biología, psicología y filosofía, experiencia en computación y análisis de sistemas, el señor Rai Neri se dedicó a diseñar y crear una pirámide. Verán, todo lo que les conté es lo que Rai Neri decía de él mismo. Ajá. Lo cual es, obviamente, pura mamá. En realidad, era un tipo insufrible el arquetipo del uno más que tú. Su padre, James, cuenta que cuando él era niño, su madre y él le decían a Rai Neri lo dotado y talentoso que era. Y cito. Y como que un switch se activó en él y un día para otro se convirtió en Jesucristo. ¿Qué? Sí, su hijo llegó un día insoportable. El papá dice, oye, güey, estaba mamando. O sea, te amo. Eres chido y todo, pero no mames, Susana. Tú pasas de barrio soberbio. Sí, no mames, no puedes caminar en el agua y bájate en la bañera. Aparte, nomás es el tercer mejor resuelve problemas del mundo. En realidad, era un hombre cohibido, temeroso, con baja autoestima, que sobrecompensaba en todo. Se graduó de la universidad con tres minors, que en Estados Unidos agarras un major, que aquí en México sería tu licenciatura, ¿no? En, no sé, licenciatura en diseño gráfico. Y luego puedes escoger tres minors. O bueno, un minor. Por lo general te piden un major y un minor. Entonces, tu minor, que será como una especialidad. Entonces, es como graduarte en diseño gráfico con especialidad en fotografía fina. Ajá. Entonces, él se graduó. A mí me pasó cuando yo estuve, con el tiempo que estuve en YouTube, que obviamente no terminé la carrera y que estaba en computer science. Como llevabas tantas matemáticas en computación, te daban en automático en minor en matemáticas. Ajá. Yo estaba, de hecho, en ciencias políticas de carrera con minor en cine. Sí, porque querías hacer spots de campañas. No, porque querías cine, güey. Me dijeron que en dos años cine ya iba a poder ser mi licenciatura. O sea, si te hubieras graduado y tú pudiste haber sido el güey que hizo la campaña de Susana a distancia con la actriz que sí dice... No, no, ¿era una diputada o qué era? Que sí se vistió a Susana a distancia y la grabaron enfrente. No, hubiera puesto a Demian Bichir y luego, actuando como Susana a distancia y con CGI le hubiéramos puesto el cuerpo. Un trajecito huichol y cantando... Naranja, naranja. Bueno, entonces se graduó con esos tres minors en biología, matemáticas y física con un promedio de 2.26. O sea, un 6. Lo más artístico que había hecho en toda su vida fue salir en una obra de teatro en la universidad de Sweeney Todd, el barbero asesino, donde irónica y ominosamente le tocó el papel del vendedor de aceite de víbora. Para los que no se parece un término, los que venden aceite de víbora era porque en el viejo este aceite vendían un curatodo que era el aceite de víbora, que ahorita es el Herbalife o las vitaminas de no sé qué. Pero es un término que se quedó. El que vende aceite de víbora es un charlatán. Es un charlatán. Es el que vende puras mamadas. Bueno, no, ese es un prostituto, perdón. El que vende puras gimaderas. El que vende cosas que no sirven porque las mamadas sí sirven. Sí. Sí. Exacto. Sí, las mamadas te dan por lo que pagaste. Sí, o sea, los trabajadores sexuales merecen respeto. Los que venden aceite de víbora no te están dando por lo que pagaste. No, ellos no te dan el aceite de víbora que los otros sí saben sacarte. Su adolescencia la pasó cuidando a su madre, que era alcohólica, y tenía problemas cardíacos. ¿A quién perdió, de hecho, cuando él tenía 18 años? Pero de las cosas más peligrosas que existen en este mundo es una persona que se cree sus propias mentiras. A sus 29 años, Raineri, junto con cuatro amigos, fundaron una empresa de marketing multinivel con los conocimientos que había adquirido en su tiempo trabajando para Amway. Ok, Amway, para los que no sepan, es la multinivel más longeva y culera del mundo. Sí, güey. Nomás se ha estado cambiando y el gobierno los ha tratado de chingar y siempre nomás están ahí en la línea de la ley. Como lo citó Bimbo. ¡Ándale! Pero menos chingón. De hecho, viendo, por ejemplo, estos güeyes y varias de lo que pasó, es que lo que hicieron, cambiaron el nombre y algunas estrategias para legalmente no ser cerradas por ser piramidales. Y lo que descubrí es que... O sea, ser... Es ilegal tener una empresa piramidal, pero se define de cierta manera. Entonces, lo que hicieron es redefinirse para que no entre dentro de esta ley que ya se pasó. Entonces, tendrían que pasar otra ley para chingar a las multinivel. En resumen, si ganas dinero por vender, por tener vendedores y no por lo vendido, eres una multinivel. Que es básicamente que lo piramidal, nomás le sacaron la vuelta a la ley. Si no, no. O sea, si tiene muchos niveles, pero no tiene forma de pirámide. Es un cono. Sí, sí. Es lo que hicieron. Es un trapezoide. El nombre de... Las marcas piratas, ¿no? No es Apple. Espera. Sí, y básicamente es... Tú, Borre, vas a ganar dinero no por vender un chorro de cerveza, sino por conseguir a gente que venda un chorro de cerveza. Ok, ya. De ahí es donde viene todo este pedo del piramidal y los multinivel. El nombre de la empresa de Raineri, era Consumers Byline Inc., conocida como CBI o CBI. Constaba básicamente de un Sam's Club o Costco por catálogo. Ok. Si suficientes personas compraban membresías y mercancía, entonces CBI podía venderles dicha mercancía a precios de mayoría. Según Raineri, eventualmente, con suficientes miembros, la compañía se pagaría por sí sola y él podría retirarse joven mientras el dinero seguía entrando y entrando. En una ocasión, mientras vendía esta idea a un posible miembro, después de contarle sobre su CI y ser un multi-instrumentalista y sus viajes a la luna y todas sus mamadas... Pero sí era multi-instrumentista. No. Lo único que sí está... No lo encontré oficialmente, pero supongo que sí está en el récord Guinness, pero no fue con 240. O sea, él le subió a 240. Ok. Estaba como en 180 o algo así. No se sabe si sí es cierto o no o si hizo trampa o no. Pero eso es lo único que podríamos comprobarle. Pero vamos a ver que eso no sirve de absolutamente nada. Nomás sabía estar güey to heaven en el piano. Wonderwall. One, two, three. It's gonna be there and I'm gonna throw it back to you. Pero me da risa que digas eso porque este es el tipo que hace esas cosas en las fiestas. El que saca la guitarra. El que saca la guitarra y se crea así todo un mamón y busca todo el mundo. Hola, soy Kate Brainy, soy más listo que tú. Sí, es insoportable este imbécil. El punto es que esta chava con la que estaba hablando, bueno, posible prospecto de cliente, le preguntó después de oír todo que por qué no estaba curando el cáncer o cambiando el mundo en buen plano. le dijo, no manches, tienes todo esto porque no estás a lo que Rai Neri le contestó y citó, sí estoy cambiando el mundo, lo estoy haciendo en un mejor lugar. ¿Quieres venir conmigo? Pero vender esquemas de venta piramidales no era lo único que Rai Neri hacía con CBI. En 1990 le ofreció a una de sus vendedoras de más alto nivel que se quería que, y cito, el hombre más inteligente del mundo, le diera clases privadas a su hija de 12 años. Ok, eso ya empezó mal. Ya, la madre aceptó, obviamente creyendo que eso ayudaría a su hija. Lo que sucedió es que Rai Neri la grumeó, que no hay un término en español, pero la fue como... Manipulando emocionalmente para creer que estaba bien que le enseñara el pito a ese güey a una niña de 12 años. Gracias, Eduardo, lo cuente como siempre, pero eso es exactamente grumear. Necesitamos acuñar. Todos los señores enseñan el pito cuando tienen todos esos... A todos les pasa, a todos les pasa. Es que a mí me tocó contigo y tienes que aceptarme. Estás muy madura para tu edad. No mames. Sí, güey, sí. Pero eso es grumear. Es lo que hacía todo el clan Trevi y Andrade. No googleé Drake y Millie Bobby Brown. Ah, no. Entonces la grumeó y comenzó a abusar de ella sexualmente en por lo menos 60 ocasiones. En 1993, la niña puso una denuncia, pero firmó una declaración diciendo que no pondría cargos y Raineri no puso un solo pie en la cárcel. La más probable es que la mamá o alguien la presionó, obviamente. Pero está su declaración total. Me hizo esto con descripciones en un clóset, en el elevador, todo, y luego al último pone pero no voy a poner cargos contra Raineri. Tú sabes que una niña de 12 años no tomó esa decisión. No. Y otra involucrada con este incidente fue Pam Caffritz. Ella y Raineri se conocieron en un viaje de esquiar en los 90's y él la convenció de formar parte de CBI. Fue Pam quien convenció a la madre de la niña de que primero trabajara paseando los perros de Raineri y después le aseguró que la idea de dejarlos solos para que ella fuera tutoreada era perfectamente normal. Esta amistad perversa entre Pam y Raineri sería de las pocas cosas duraderas en la vida del hombre más inteligente. Siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay una Maxwell para un Epstein. Siempre hay una... ¿Sí? La Somebody Save Me, ¿verdad? La Somebody Save Me. En su punto más alto, CBI llegó a tener 250 mil miembros en varios estados y alrededor de 33 millones de ingresos anuales. Sin embargo, los miembros de CBI estaban dándose cuenta de que todo era una farsa. Comenzaron a circular faxes anónimos en las oficinas que advertían a los empleados y miembros. En uno de ellos dice, y citó, la intención aquí es informar a las personas sobre las ramificaciones de la participación en CBI. Esta es una estafa gigante que está perjudicando a muchas personas. La estafa no es la membresía ni la estructura de la compensación, sino la administración y en particular en la empresa. Si fuiste parte de esta corporación, es tu responsabilidad reportar lo que sabes con el fiscal general del estado. Y esas... Las mandó alguien así y empezaron a salir por todos los faxes y la gente empezó a darse cuenta. Los miembros hicieron caso y CBI terminó siendo investigado por varios fiscales generales estatales como un posible esquema piramidal. Fue encontrado culpable en 1996. Ray Neary firmó una orden de consentimiento en Nueva York, aceptó pagar una multa de 40 mil dólares y aceptó la prohibición permanente de participar en cualquier, y cito, esquema de distribución en cadena. Ok. Ah, y para esto a él no le pudieron hacer nada porque nunca, jamás, nunca tuvo nada a su nombre. Entonces, había dinero y parte de la empresa eran de Pamka Fritz. Otra madre era de otro de los de la empresa. Él nunca. Nunca firmaba nada. Nunca firmaba absolutamente nada. Es como el borre que no tienen cuentas. Sí, yo no tengo cuentas. Si cae el SAT le va a caer. En 1997, Consumers Byline cerró oficialmente, pero Ray Neary ya tenía otro plan. Si no podía trabajar con esquemas de distribución de mercancía, entonces, transformaría con quienes trabaja en su mercancía. La pérdida de su empresa se convirtiría en su historia de origen de villano. Y todo villano necesita un nombre y un secuaz. Todo comenzó en noviembre de 1997 con una constipación. Ok. Sí, todo se fue a la mierda por la falta de mierda. No, no. Más bien, no se puede ir a la mierda. No, no, todo se va a ir a la mierda porque alguien no podía cagar. Ah, ok. La entonces novia de Ray Neary, Tony Nathalie, quien... ¿Sí se llama? Son unos delfines, güey, las toninas, güey. ¿Cómo se llama Tony Nathalie? Es doña delfina, pero en inglés, güey. Ah. Bueno, Tony Nathalie, quien entre otras cosas cuenta cómo a Ray Neary le exigía sexo todos los días y cuando ella no quería, él abusaba sexualmente de ella mientras su hijo de otro matrimonio dormía en el cuarto de al lado. Daba consultas de nutrición y a una de esas personas que le hizo un régimen alimenticio porque no podía cagar fue a Nancy Salzman. Ok. Descrita como, y cito, si una corporación tomara la forma de una mujer sería ella. Estoy imaginando puras imágenes así de stock. Sí. Sí, pero una tipa así siempre súper bien vestida, estricta, inteligente, tiburón, hardcore. Esta es Nancy. La Jurassic Park en historias de un matrimonio, ¿no? Así. Ok. Ándale como rara. Pues Nancy y Tony platicaron y Tony mencionó a Keith. sin meterse en detalles como que era un inútil que no sabía ni lavar ropa o platos. O las veces que tuvo que pasar la noche barricada dentro del clóset porque Rhaeny quería, y cito, cambiar la energía sexual entre ellos para arreglar sus problemas de pareja. En otras palabras, quería violarla porque con el sexo iban a arreglar sus problemas. No mames. Este güey es un asqueroso desde el principio, ¿sí? Pero, no le dijo estas cosas, pero sí le dio algunos datos sobre sus problemas de pareja. Este, y está Pam, quien había estudiado programación neurolingüística y según ella era la segunda mejor en la disciplina en el mundo. Ok. Todos hacen exactamente lo mismo, ¿te fijas? Saben que nadie les va a creer que es el primero, pero me va a cuestionar dos o tres. Sí, ¿sabes qué? Soy el vigésimo séptimo mejor resolvedor de Rubik's en el mundo. Pues no, güey, o sea, ¿cómo mides eso? Digo, en segundos, pero... Entonces, ella le cuenta todo y Pam, que es experta en todo esto, le dijo que Rhaeny y cito, es un psicópata, yo te puedo ayudar con eso. Espérate, ¿Pam o Nancy? Porque estás diciendo Pam y habías dicho que llamas Nancy. Nancy, Nancy, Nancy. Sí, sí, te reburgé y todo. Entonces, le dice, yo te puedo ayudar. Tony accedió y convenció a Rhaeny de ir a sesiones con ella. No, si esta es Pam K. Fritz. Ok. Sí, es Pam K. Fritz. Dije Nancy al principio, ¿verdad? Sí, dijiste que Nancy Salsman llegó con Tony y luego le dijo, este güey es un psicópata. Sí, sí, ya rebrugé ahí todos los nombres. No, pero este es Pam K. Fritz. Ok. Sí, es la Pam. Ahorita ya me acuerdo por qué. Entonces, Pam le dice que le puede ayudar y todo y le confirmó a... Ah, va con Rhaeny, platica con él y en el primer encuentro Pam le confirma a Tony lo que había dicho. O sea, ya conoció a los dos. Le dijo y citó, Keith es un narcisista pomposo, sádico y cruel, inútil en la casa, propenso a la megalomanía. No está dispuesto a comprometerse, no está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones, no está dispuesto a admitir que está equivocado. Cuando le rechazan sus insinuaciones sexuales, él abusa sexualmente de su pareja y luego declara que la falta de voluntad de Tony es frigidez de su parte. Entonces, este güey, o sea, o si va o hacía su culto o si va a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, nomás no tenía la personalidad, pero sí. Sale. Pues, antes de que Tony pudiera replicar el meme de DiCaprio diciendo, sí, este es Rhaeny, sí, es Rhaeny, Pam le dijo que el problema era ella, que había sido abusada de niña y que por eso tenía problemas para entregarse completamente. Ok. Después le ofreció ayuda en cómo poder mejorar para que pudiera ser una mejor mujer de negocios y más que nada una mejor pareja para Rhaeny. O sea, antes de ser una gran mujer de negocios, tienes que ser una buena mujer. Para Rhaeny. Ajá. Después de decirle, sí, este güey es un culero y abusa sexualmente de ti y todo eso, pero la que está mal eres tú. Ya tenemos aquí a dos pichis sociópatas que se acaban de juntar. Tony luego descubrió que Rhaeny había ido antes a las sesiones con Pam. Ok. Y a pesar de que era, y cito, la segunda mejor en programación neurolingüística, no era tan buena como para ver a través del subterfugio de un megalómano mentiroso, psicópata, abusador sexual y farsante. La forma en que Rhaeny logró esto es porque, básicamente, perro no come perro y la mierda reconoce otra mierda. Pam no tenía estudios en psicología, era enfermera, y su único trabajo como tal había sido como ayudante de su ex esposo que era médico. Solo había tomado unos cursos en terapia e hipnosis bajo el sistema de Eric Erickson, que aprendió en cursos que no tienen validez científica. además de eso de soy la segunda mejor programadora neurolingüística del mundo es el equivalente a decir soy la segunda mejor astróloga del mundo. Ya que el PNL es una pseudociencia que tampoco es aceptada como una técnica válida y no se ha comprobado científicamente que sirva en lo absoluto, ya que las revisiones afirman que la PNL se basa en metáforas obsoletas de cómo funciona el cerebro que son inconsistentes con la teoría neurológica actual y contienen numerosos errores fácticos. Tenemos a dos bullshiders. Pero Nancy describe todo lo que les conté en su sitio web como y cito 30 años de estudio y práctica intensivos en los campos de la atención médica. No está mintiendo. Nomás no dice que era la asistente de su ex esposo. Sí, ingeniero en refrigeración y empuje. Si eres paletero, pendejo. Sí. Y la otra es que tiene 30 años en la atención médica, el potencial humano y el empoderamiento humano. Y tengo una increíble riqueza de conocimientos, sabiduría y experiencia. Y tengo un discenario de sinónimos. Lo estoy estrenando ahorita en este momento. Era campaña de publicidad. Pues fue amor a primer charlatanería para Rhaeny y Pam y el nacimiento de los supervillanos Vanguardia y Prefecta. Oh, yes. Entonces vamos a llegar a Vanguard y Prefecta. Ok. Para febrero de 1998 los dos ya estaban trabajando juntos. Comenzaron a planear un nuevo negocio. Para este tiempo Rhaeny ya había superado el mundano y pedestre mundo de ahorrarle dinero a la gente y había decidido que su intelecto debería tener un mayor impacto en el mundo. Así que decidió que el coaching y el mundo de mejorar la vida de las personas y empoderarlas era el mejor lugar donde sus atributos podrían verdaderamente relucir. El nombre de su secta de coaching se llamaría Executive Success Programs. Programas para el éxito ejecutivo o ESP. Ahora, en inglés ESP también es este... Percepción Extrasensorial. Ajá, Extrasensorial Fenomena. Y entonces era como una combinación de... Porque también tiene la parte metafísica, güey. Ay, güey. O sea, soy el que resuelve problemas número tres del mundo, güey. y Executive Success Programs es para ti, güey. Esta nueva empresa era exactamente igual que CBI, con un esquema multinivel que, para no tener problemas legales, solo cambió de tener miembros y afiliados a tener estudiantes y coaches. Ok. Que es lo que hacen ahorita todos. No, no. O sea, no es... O sea, no es que estés abajo de mí porque aquí no hay niveles, pero estás abajo de mí. Es que no has pagado lo suficiente para estar arriba de mí. Ajá. Y en lugar de vender bienes materiales, venderían el potencial humano. Whatever the fuck that is. y no sé cómo chingados cuantificas y vendes y eso, pero... 100 gramos, ¿no? Es un 20. 21 gramos, ¿eh? Ese es el alma, güey. Según Ray Neary y Pam, y cito, usando sus técnicas de secreto comercial con patente en trámite, ¿podían convertir...? ¿Cómo tramitas una patente de cómo hablarle a las personas para que... No lo haces, güey. Nunca funcionó, güey. Nunca pasó la patente, güey. Podrían convertir a una actriz aburrida en una ganadora del Oscar, a una hípica decente en una campeona del Gran Premio, a un buen cineasta en Alfred Hitchcock, a un corredor regular en un atleta olímpico, a un jugador europeo en un jugador en la MLS. ¡Ja, ja, ja, ja! Juntos podemos imaginar cosas chingonas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Pues, el modelo de ESP, de ESP, en resumen, era cienciología, pero sin los tétanos. ¡Ja, ja, ja, ja! Los tétanos. ¿Es que se te meten? ¿Se llaman así en español? Los tétanos. No, tétanes. ¿Tetanes? Tétanes, ajá. Yo le digo tétanos porque se te meten. Los tétanos, los tétanos. Hay que sacar a los tétanos para que usted esté bien, compa. Son 10 mil pesos. Y cuénteme la vez que lo tocaron en donde no cría. ¿Es el de los... Sí. El de las barritas, ¿no? Las barritas de la feria. Ajá. Sí, güey. Y siguiendo con la idea de crear un culto a la personalidad, Rhaenyri comenzaría a insistir que sus estudiantes lo llamaran Vanguard. No, mames, güey. ¿Un puto ex-men o qué? Me gustaría que me digan Vanguardia, por favor. Y luego, en el 99, llegó con gabardina negra y dijo, ahora quiero que me digan Neo. The one Ahora soy el arquitecto, ¿verdad? Porque soy el tercer mejor programador. Rhaenyri comenzaría a insistir que sus estudiantes lo llamaran Vanguard. Un nombre que sacó de su maquinita favorita, güey. Que jugaba cuando estaban en CBI, güey. Es una maquinita ochentera que se llamaba Vanguard. Ok. De disparar así, piu, 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 piu. De ahí viene su nombre. Y su mano derecha, pam, se llamaría prefect o la prefecta. Y ella se encargaría de ser la Goebbels al Hitler de Rhaenyri. Como toda secta de coaching, después de estipular quiénes son las cabezas o líderes, viene el formar la jerarquía que sirve no solo para controlar a los integrantes, sino para crear dentro del culto de coaching una necesidad de pertenecer a cierto rango. Quieres escalar a nuevos y más prestigiosos niveles y todo esto hace que la gente no solo te dé más dinero para alcanzarlos, sino que al dividirlos en castas se comienzan a cuidar, vigilar y manipular entre ellos para lograr lo que quieren. Acabas de escribir Instagram, güey. Totalmente, güey. ¿Qué iba a decir los nazis? Pero creo que estaba más ad hoc que Instagram, güey. Na Instagram. ¡Na Instagram! ¡Rain! Ah, ya quiero hacer swipe up. No, era así como que mi verdadero motivo. Voy a comprar followers. Bueno, Instagram lo logras con... Bueno, los puedes comprar, ¿verdad? Pero... En teoría, si lo logras solito, te lo dan. Aquí, en todos estos de coaching, así tienes que pagar para estar más arriba. Sí, man. Para estar más entrenado e ir subiendo de nivel para luego controlar los de abajo y todo este tiempo estás metiendo gente, ¿verdad? Todo el coaching y derivados utilizan las técnicas de los cultos como Jonestown, la familia Manson, la cienciología y el templo solar o los nazis. Exactamente las mismas técnicas. Se han usado año tras año tras año. ESP comenzó con lo básico en lo que se refiere a la división de castas. Algo tan sencillo como un saludo de manos detonaba tu lugar dentro del culto. ¿En dónde pones la mano izquierda detonaba tu rango? Por ejemplo, los individuos de un rango más alto ponen su mano sobre la que están saludando, la mano izquierda, por arriba del que es menor que tú. Los individuos de un rango más... Ah, sí, perdón. De rambos iguales se saludan así verticalmente y los de más abajo ponen su mano izquierda por debajo de la mano del superior. Y con el índice te pican la palma, ¿no? No. Arre o qué. Pero son pequeños detalles que parece que no tienen importancia, pero ya desde ahí vas psicológicamente diciendo tú eres menor. Poniendo tu lugar. Y al mismo tiempo los que están abajo quieren ser los que están arriba. Fíjate que yo sabía de ese saludo porque también creo que tiene que ver con la persona lo que piensa de ti, ¿no? Los saludos, algo así había visto. Entonces, cuando una persona te saluda de esa forma es como diciendo yo soy más que tú y en alguna ocasión alguien me saludó así, güey, y yo le puse la pinche mano vertical acá porque tenía poquito haber visto eso, ¿no? ¿Y rompiste la Illuminati? No, la puse así y el güey real, güey, estaba luchando por volverme a poner la pinche mano, pero pues era un pendejín y no me pudo mover, güey, ¿no? O sea, yo lo forcé a estar así vertical y ya lo solté así y como que ande. ¿Y qué ha pasado con él? ¿No lo has buscado? No, güey. Tal vez ahí cambió su vida. Pues chance a lo mejor se dio cuenta que era una basura. En este caso, por ejemplo, el proctor está por debajo de la prefecta quien está por debajo de Vanguard. Nadie está arriba de Vanguard. Ok. Con algo tan ubicuo en la vida se convierte este, perdón, en la vida se convierte desde el día uno en una señal de sumisión por parte de los integrantes. Esto es enseñado a los nuevos prospectos en las clases de inducción. Además de los saludos a Vanguard donde les decía que igual que los artistas marciales porque cuate que es pseudo campeón de judo que usan cintas de colores para diferenciar rangos. Tigo que es un niño de los ochentas, güey. Usa puras cosas que un niño de ocho años de los ochentas tendría de reglas en su casa club. Así como no niñas feas, no, no niñas en general. Y vamos a aprender karate. Ellos traían que dice como los de artes marciales usan cintas de colores para diferenciar sus rangos. Los espianos porque se llamaban espians. A poco los judistas usan cintas también. Todos los artes marciales. Sí, o sea, los colores cambian según el artes marciales. Es que son unos que se tiran al suelo, ¿no? Que es acá como... ¿Se tiran al suelo para que los levanten? No sé. Es más de grappling. Es lo que cambió el MMA y todo el mundo usa judo en el MMA. Ajá. Son todas las llaves y todo eso. Me pregúntase a la persona menos indicada, güey, neta. O sea, yo no sé ni madre de cosas que tienen que ver con peleas, contacto físico, Yo sé porque tuve como tres años en Muay Thai kickboxing. Yo estuve como medio año en kickboxing y luego me salí porque rompí un espejo, güey, y no quise apagarlo. Con el pie lo rompí. ¿A propósito? No, pues me estaba dando un tiro y... ¿Contigo mismo en el espejo? ¿Quién es este pendejo? ¡Lo vamos a ver! ¡Miren a chingarro nuestro dojo sensei! ¡Yo me encargo! ¡Toma eso! Me hicieron para atrás, güey. Y cuando moví el pie para atrás, le pegué con el talón y lo estrellé. Y ya no regresé, no lo iba a pagar. No te enseñé mucha disciplina. Iba a aprender la madre. Pues bueno, así como las cintas de artes marciales, los espianos utilizarían un sistema familiar en la forma de mascadas de colores en el cuello. ¡No mames! Ok. Traían sus mascadas y Vanguard es el que traía... Era blanca y más larga que la de todos los demás, güey. Nadie podía tener una mascada más larga que la de Vanguard. Scooby-Doo, güey. Dale. Sí. Y luego eran así como que morada con el borde dorado. Ah, y luego para ganarte las mascadas tenías que pagar. Y, por ejemplo, habían ciertas que nomás era si pagabas tanto dinero y haces ciertas cosas que te daban, por ejemplo, la morada con el tono dorado. Ok. Entonces, si sigue la verde con tono dorado, por ejemplo, si no tienes la morada con tono dorado, ya no puedes acceder a la verde con tono dorado. Tienes que, güey, primero comprar la morada. Pero la morada con tono dorado, güey. O sea, la normal es la morada. Estás describiendo las microtransacciones de Electronic Arts en sus juegos, güey. Sí. Entonces, si le echas ganas y das un chingo dinero, te dan... No la morada. La morada con dorado y eso te da oportunidad de llegar a la verde con dorado. Pero si te perdiste de la morada con dorado, ya no puedes acceder a la verde con dorado, güey. Ya valiste verga. Microtransacciones de... Qué pendejada. Todo por traer una mascada en el cuello, que dice que eres mejor que el otro, güey. Además de eso, se les explicaba a los participantes que fotos de su líder estarían en exhibición en todo el edificio para que pudieran mostrar su respeto y dieran sus tributos al gran vanguardia. Había una que otra, güey, que le habían quitado los ojos a la foto y se asomaba nomás para ver si se lo estaba. Güey, no lo dudo, güey. Como es de los Simpsons. No lo pongo por debajo este pendejo, güey. También incluía el darles respeto, incluía quitarse los zapatos, vestirse apropiadamente, inclinarse frente a sus superiores y besar a Rhaeny en la boca cuando lo saludaban. Oh, what? Ajá. No, man. La competencia dentro de los miembros no era abiertamente alentada, pero era implícita dentro de los rangos y el resto de las primeras clases funcionaban para ir quitando la individualidad de los miembros y suplantándola con la mentalidad de culto. Para esto estaban los 12 puntos de afirmaciones vagas y vacías, pero envueltas en un aura de mierda que las hacen parecer profundas y reveladoras. Clásicas de un culto, güey. Y estas 12 las decían como oración cada clase, güey. Todos los días llegando a clase es lo primero que haces, güey. Y los espianos lo decían, tío. Debería memorizarlas. No hablarás mal de los invitados. El tenedor de la ensalada va del lado izquierdo. Entre estas 12 puntos están cosas como, y cito, estoy comprometido con mi éxito. Comprendo que todos debemos elevarnos a nosotros mismos y por lo tanto elevar a todos los demás. al igual que todos los demás nos elevan. Esto es independencia. All right. ¿Qué? O, y cito... ¿Que no sos codependencia? O, y cito, las personas controlan el dinero, las riquezas y los recursos del mundo. Es esencial para la supervivencia de la humanidad que estas cosas estén en control de las personas exitosas y éticas. Otra es, un mundo de personas exitosas sería sin duda un mundo mejor. El éxito, la ética y la integridad van de la mano. Prometo compartir e inscribir personas en ESP y su misión por mi propio beneficio y para hacer al mundo mejor, un mejor lugar para vivir. Y para mí la más irónica de estas 12 son, y cito, no hay víctimas finales, por lo tanto, no elegiré ser una víctima. Ah, claro, porque no eliges a ser una víctima. Chingada madre. Claro, y cuando... El que no quiere ser víctima es porque quiere ser... Si las víctimas son víctimas porque quieren ser... Dicho madre, güey. Ya chole, ¿no? Con eso. Sí, ya chole, güey. Ya chole, ya chole. Bueno, los que no saben nada de Nexium, esta frase van a saber porque digo que es la más irónica. Pero como ven, son estas frases totalmente así... Son esas frases que comparte alguien en Facebook con fondo de montañitas. Es frase de Bárbara Mori, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Bárbara Regil. Bárbara Mori. Oye, mi Bárbara Mori la respetas, cabrón. mi Bárbara Mori. Perdón. Es la frase que pone Bárbara Regil cuando está enseñando el trasero en la playa por alguna razón pone frases de estas abajo. Que nadie te roba la sonrisa. Si tú sonríes, todos sonríen y todos sonríen, tú sonríes. Ajá. Es de Bárbara Regil, nomás pon tu foto, ¿no? Tienes que poner ahí un testamento. Nada más enséñanos que sabes hacer muchas más lagartijas que nosotros tres juntos y ya con eso, güey. Sí, a veces yo pongo una foto de yo con un atún y no tiene que tener contexto. Nomás me encontré una lata de atún abajo del asiento de mi carro. Pues ya, ¿verdad? Sucede. Sí, es verdad. Bueno, ese es el tono de una persona fastidiada de otra, güey. Sí. Sí. Según Rhaenyri, todo esto se inspiró con el trabajo de la filósofa y escritora rusa Ayn Rand. Ok. Sí. Verga, güey. Sí. Y van a ver todavía cómo se pone más irónico todo lo que dice Rhaenyri. Especialmente, empezando con esto, pero se inspiró con Rand, la serie de televisión Star Trek, el movimiento New Age y el libro El Principito, que siempre fue algo muy especial para él porque él sentía que El Principito era un outcast, un incomprendido en el mundo igual que él. Toda esta ética, entre comillas, de la... Como que lo entendió mal, ¿no? Sí, güey, ¿no? Pues sí. Creo que este güey entendía todo mal. Ah, güey. Bueno, toda esta ética de la que habla, Rhaenyri, en realidad, es una forma de justificar el ser egoísta. Dividió a todas las personas en dos grupos, los productores y los parásitos. Acuérdense que en todos los cultos necesitas un enemigo común. Aquí el enemigo era el parásito. ¿Sí? Pero en lugar de ser alguien que existe, es algo, una forma en la que naces. Igual que los cientólogos y todos los cultos tienen el malo. Aquí son los parásitos. Entonces, productores y parásitos. La idea es que todos nacemos parásitos. Necesitamos de alguien para sobrevivir. ¿Sí? Tu mamá. Obviamente. Pero solo los pocos, los éticos, los inteligentes pueden convertirse en productores. Y claro, que la gente que pagó por estar en estos cursos inmediatamente se identifica como un productor o un productor en potencia. Que solo tienen que superar sus tendencias naturales de parásito que la sociedad les impuso para alcanzar su potencial. Ok. Te doctrinan, hasta la música te dice que eres un parásito. Un parásito. Sí, güey. Tan bueno que es el calostro, ¿no, güey? La leche materna, ahorita me he dado cuenta. Sí, güey. Hasha calostro, es más tos. Es un parasitote tu chico. Este fue como Rómulo y Remo, ¿no, güey? Así chupando teta de perra. De la loba. Ajá, de perra. Era loba. Pues el lobo es un can. Luperca. Luperca. Ajá. Bueno, estas personas que limitan tu potencial eran llamadas los supresivos y están en todos lados. Menos en ESP, obviamente. Claro. Ahí nomás llega la gente o si era supresivo y te das cuenta que puedes cambiarlo y te lo quitas. ¿Cómo le dices a alguien? Vamos a meternos a esa madre, güey. ¿O qué los orilla, güey? ¿O qué pedo? Hay muchas cosas, te lo vamos a hacer poco a poco, pero sí entiendo, es gente vulnerable, güey. Y Nexium se identifica, a diferencia de otros cultos, que era mucha gente muy inteligente y de dinero y todo, pero si tú lo ves, lo que pasa, porque el ser vulnerable viene de muchos lados. algo por ese pedo, ¿no? Es que, por ejemplo, gente que tiene un buen negocio y es exitoso y todo eso, eso no quiere decir que esté feliz y completo y se sienta como... Realizado. Realizado. Entonces llega alguien, como acá, un amigo de él, también que lo considera igual de exitoso y todo, y le dice, güey, fui a un curso donde nos enseñan cómo ser más de lo que ya somos, güey. Somos unos chingones, güey. Somos productores, pero podemos ser más porque hay cosas que nos limitan, cabrón. Y entonces ahí van y luego les empiezan a vender estas ideas y van poco a poco cayendo. No es tan difícil de saber... Es como una versión del amigo que está huevado que te metes a ayahuasca, pero en culero. Ajá. De confis, ¿no? Así. Ándale. Ándale. ¿Cuánta gente no cayó a confis? Bueno, pero yo era para ligar y tener sexo. Según ellos, güey. Porque a los últimos se andan ahí llorando unos pinches retiros. ¿Para qué se hacen, güey? Yo nunca fui a esas madres. Yo tampoco, güey. Yo no estoy confirmado, pero tuve una ruca que iba a esas madres y me invitaba. Y pues ni puedo decirle que no. Pues no. Pues de nuevo, otra. Ahí está, güey. Tienes un compa que te invita a un curso y dices, ni puedo decirle que no. Pues es mi compa, güey. Ahí está. Hubieras caído tú igual aquí. A lo mejor, pero pues yo no me confirmé. Yo nada más me voy a un ratillo, ¿no? Sí, pero ahí vamos a ver poco a poco. Por ejemplo, si te hubiera costado, no sé, 10 mil pesos la confirmación, güey, por mes. Entonces vas nomás por esa vez y luego de repente dices, esto está en la verga, güey, pero ya le metí 40 mil varos, güey. Pues mínimo le sigo y luego voy a alcanzar este otro cosa y otro nivel y luego de repente, ay, güey, ya le metí 100 mil varos, güey. Creo que no hubiera pagado antes de ver qué pedo, güey. Más bien. No, pues tú no, güey. Pero no es difícil ver cómo una persona es fácilmente manipulable cuando está en un estado vulnerable y el estado vulnerable. Sí, y pasa cuántos cultos no hemos hablado ya y lo vemos cómo pasa una y otra. Y nos sigue impresionando. Bueno, me sigue impresionando. Siempre, siempre. Mira, del grupo de fans legendarios volumen 3 de la reencarnación no vamos a estar hablando. Por cierto, sigan el grupo. Buenos memes. Sí, vamos a tener este merch, vamos a tener unas mascadas bien bonitas. Pues tense pendientes. Sí, de ahora en adelante creo que me digan pionero. ¿Ve? Soy pionero. Él es el... Lolo, en vez de pedir nudes, pidió fotos de animalitos, güey, de sus mascotas, güey. Sí, está animalito. La gente me hizo caso. ¿Cómo va a ser? No sé qué hacer con tanto poder. Pues, de nuevo, esta madre y usando otra técnica clásica del coaching para alienar a los miembros de su familia y amigos y cualquier otra persona que no sea parte del culto, te empiezan a decir que las otras personas son tóxicas para ti. Obviamente, Vanguard y Perfecta advirtieron a sus espianos sobre esto y dentro de los módulos explicaban cómo la gente iba a decir cosas como que ¿estás en un culto? Literal, les decían, güey, tal vez alguien te diga que estás en un culto. Pero no, güey, no es un culto. No, no, no. Les explicaban que esta era una etiqueta que utilizaban los parásitos y que cuando se vieran confrontados con esto, con alguien diciéndoles ¡Ey! Eso es un pinche culto, güey. Simplemente dijeran ¿qué es un culto? Y luego aclararan que la definición del diccionario de un culto dice que tiene creencias religiosas y los espianos no es una religión y no creen en cosas religiosas así que no son un culto. Depende de tu definición de qué es, es, es. De mí no vamos a estar hablando. Pues mientras Vanguard armaba su culto de personalidad en su pantalonera, Pam, la perfecta, estaba usando su autoproclamada habilidad en programación neurolingüística para aplicar otra técnica del libro de texto de los cultos en la forma de un seminario llamado Irresistible Communications. Comunicaciones Irresistibles. Esta técnica es lo que los rusas llaman Compromat, los cienciólogos auditorías y los católicos el confesarte. Y la gente normal capricho. Sí. Chantaje, perdón. Sí, chantaje. No es capricho, siempre los confundo, chantaje. En cuanto en un culto te obligan a confesar traumas, secretos u intimidades con el pretexto de liberarte de los mismos, lo que verdaderamente están buscando es que tiene la función de en realidad extraer esta información tuya como una palanca para lograr manipularte más fácilmente o en el peor de los casos extorsionarte si es necesario. Esto lo hacía Jim Jones, lo hacía este güey, lo han hecho todos los cultos, lo hacía Manson, lo hacían los nazis, lo hacen todos. Con todo preparado, las sesiones piloto de ESP comenzaron en octubre y noviembre de 1998. Algunos módulos eran presentados por Vanguard y otros por Prefecta. Y de los primeros participantes en el culto estaban Don Morrison, Christine Keefe, Pam Kerfitz y... No, Pam Kerfitz. Nancy, perdón. Don Morrison. No, no, no. Oh, Don. Don. Into the Mystic. Y Lauren Salzman. Dentro de estos módulos, Rhaeny hablaba de la ética, los parásitos y productores y de la confusa noción llamada, y cito, que es el abuso sexual y que no es abuso sexual. Wow. Ok. Esto era parte de un curso por el que pagaste, güey. Ok. O sea, tú vas a un curso donde te van a ser una mejor persona y a dejar de ser un parásito y ser la mejor persona que puedes ser y uno de los módulos es, vamos a hablar de qué es abuso sexual y qué no es abuso sexual. Donde en una de estas conferencias postuló la siguiente paradoja y cito, si una madre en una tribu africana le hace sexo oral a su bebé, se convierte... Espérate, qué verga, güey. Qué verga, güey, sí. ¿Por qué chingados? Ese es el punto de partida de una analogía. Bienvenido a su clase de qué es acoso sexual y qué no. Este, si una madre africana le chupa el pito a su bebé... Güey, ¿por qué chingados no en ese momento? A 30 kilómetros por hora y en Asia una madre le chupa el pito a su bebé a 20 kilómetros por hora en qué parte del Mediterráneo van a interseccionar. ¿En qué dirección caerá el semen en la cara de la mamá, güey? Güey, y ahí es donde debe de todo el mundo la reacción de ser ¡No! ¡Vámonos! ¡Ya me voy! ¡No! Esto no es para mí. ¡Qué chingados! ¿What the fuck? Regreso. Y esto es parte de un curso que tú tomaste, güey. Y cito, si una madre en una tribu africana le hace sexo oral a su bebé se convierte en una mala madre porque está abusando sexualmente de él o es una buena mamá porque ha apaciguado a su bebé. No. Están tus dos respuestas. No, regrésenme mi dinero ya vamos a la verga, por favor. Si uno, sí, es abuso sexual, no, no es buena madre. Vaya. ¿Me puede dar un separador de libros? Digo, ya pagué mínimo para llevarme algo. Aparte, o sea, una analogía de esta forma, o sea, presentada de esta forma, no. Si este güey es el tercer mejor solucionador de problemas en el mundo, ¿sabía cuál es la respuesta, güey? Y yo, me había sabido perfectamente qué es. No, está bien. No está bien. No, güey. Por eso, nomás los primeros dos se la sacaron bien esa respuesta, güey. Es uno de esos acertijos de la vida, güey, que nadie ha resuelto. Nomás los primeros dos. ¿Qué? Resolvistas. Resolucionadores. No sé, hace rato dije de resolvedor y creo que se paraba. Resolvedor, no. Pues, y Rainier no estaba solo en estos conceptos. parte de lo que permitió que este es un neckbeard, es un el típico tipo misógino que se queja del friendzone y que está ahí con su katana. Su ninsel. Ajá, con su katana. Sí, su katana y su gorrito y odia al mundo y luego se queja de que no tiene amigos pero es porque él es un mamón y no deja que la gente se acerque a él. Eso era Rainier. Pues, parte de lo que hizo que esto logra tener credibilidad fue gracias a la prefecta. Una mujer que aparentaba ser exitosa, inteligente y tenaz que lo avalaba ante los ojos de otras mujeres que definitivamente debieron haber sentido un foquito rojo prendiendo y apagando completamente cuando conocieron a Vanguard lo tenían que besar en la boca. Este, les están hablando de que es acoso sexual y que no es acoso sexual, wey. Todas estas cosas, obviamente las primeras que dijeron what the fuck fueron las mujeres. Yo trabajé en un lugar donde el jefe hacía eso, wey, así. ¿Tienes que besar en la boca? Las morras. ¿Neta? Ajá, y les decía mis becerritas, wey, acá sí cocajé. No mames. Sí, wey, sí. Sí, ese don de borrón. Sí, no, la leona, ¿no? Sin comentarios, wey, pero sí. Pues así es este Keith. Pero, este, respaldar la fachada que proyectaba Rhaenyri no era lo único que Prefecta hacía. Su función más ruin y depravada era la de ser el groomer de las mujeres del grupo para que eventualmente aceptaran las ideas que Vanguard terminaría proponiendo. Y la razón por la que este culto eventualmente logró la infamia. Entonces, desde que se juntaron, pues ves que ya luego le consiguió acceso a una niña de 12 años sin parpadear. Y estos dos son los que poco a poco y es lo gacho. O sea, ella era el aspecto, la mujer que les decía a las otras mujeres, no pasa nada. Es normal, yo estoy aquí, veme, no va a pasar nada. Y las iba dejando que entraran cada vez más y más y más profundo en esto hasta que no tenía escapatoria. Hay una película de tipo Skinheads, wey. ¿Cómo se llama? Pero es el mismo pedo, wey, así, el vato es el papá y así le dicen todos los Skinheads y la mamá los hace sentir seguros, pero a la vez los hace hacer cosas bien culeras, ¿no? Y la película estaba en hechos reales, el wey se quita los tatuajes. ¿Historia Americana X? No, 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 es nueva, wey, y creo que es producida por Amazon o Netflix, algo así, o sea, es nueva relativamente la película. está buena, estaba en hechos reales, wey, bien cabrón. Pero era la esposa la que daba el aspecto de confianza. Voy a buscar el nombre y se lo voy a recomendar porque así, wey, la esposa los hace sentir como si ella fuera una mamá, ¿no? Así de, ah, no, no te preocupes, no le hagas caso a tu papá, porque así la decían, wey. Y luego ya lo último, pues resulta que la mamá también es bien culera, ¿no? O sea, los obligaba a hacer cosas sin que ellos lo pensaran dos veces o hacían algo. Seguro que ni ella le hizo sexo oral a su bebé, wey. Sí, wey, estoy seguro que no, wey, ¿qué pedo con...? Aparte, ¿por qué una mujer en África, wey? wey, eso está súper racista, estoy seguro que eso no puede. o sea, es que lo hace para deshumanizar el pedo, para decir, o sea, no es en nuestro contexto, no te estoy diciendo si una mujer blanca en los suburbios de Chicago, no, es una mujer africana que tiene costumbres que tú no conoces. Sí, para que no seas, si un tlacuache masturba a su tlacuachito ahí en la cena de tu casa porque se metieron ahí hace tres días porque dejaste el cereal abierto y se metieron. Y ahí está jalándole el pitito al tlacuachito. La cuca. ¿Quién está mal? ¿El tlacuachito o tú que dejaste el cereal abierto en tu alacena? ¿El pendejo que puso esa pregunta en la mesa, wey? Ese es el que está mal. Está súper mal. Bueno, pero, pero, siguiendo la línea de Rainier, wey, perfecta, hablaba en sus módulos. Uy, acuérdate que es psicóloga súper mamona, programadora neurolingüística. Este, ¿de qué es y qué no es el abuso sexual? Comenzaba exponiendo que en algunos países la edad del consentimiento es de 17. Qué terrible. Mientras que en otros es de 12. Así que, ¿por qué es abuso sexual en unos lugares y en otros no? ¿Eh? ¿Cuál es la edad del consentimiento, wey? Aludiendo justamente a que esta edad del consentimiento es subjetiva, pero no se detiene ahí con su retórica retorcida. Y cito, oh, fuck, cuídense que estoy citando. Oh, my God, me da tanta cosa a leer esto. Es común que cuando tienes terapias con niños que fueron lo que le llaman abusado sexualmente, que muchos niños pequeños están perfectamente contentos con lo que pasó hasta que se dan cuenta más tarde en la vida que lo que les pasó fue malo, wey. Pues sí, así funcionan las cosas, chingada madre. Wey, ahí te va los miembros, o sea, todo esto va, les enseñaban en otras palabras que los menores de edad no saben lo que están haciendo algo malo, por lo tanto, no están haciendo nada malo. Y cito, no es hasta que la sociedad les dice que lo que pasó es incorrecto que se convierten en víctimas, wey. ¿Qué? ¿What? Ok, no. Ahí falta un dato animalito, ¿verdad? Sí, wey. Sí, cabrón. Los animalitos se quedarán víctimas. Las langostas se comunican con pipí. Por lo tanto, en la sociedad, es la sociedad los que están abusando de ellos, no el abusador. Ok. Eso es lo que proponen, no es el abusador, es que la sociedad los hace sentir mal por algo que ellos no se sentían mal. Siento que están como tratando de... Justificar. Justificar su impulso. ¡Claro! Sí, wey. ¡Ting, ting, ting! Bueno, los canguros, para matar a sus presas, las ahogan en ríos porque ellos están arriba ahí. Y te aseguro que ni los canguros le hacen sexo a sus bebés. Nada más los tlacuaches. Los meten en su bolsita, pero no. Ser par. No, es que se... O sea, neta, qué pinche necesidad. Y como chupas un pito de bebé, ¿no? Así que es lo que me está dando vueltas, güey. Eso es lo que te está dando vueltas. Eso es, güey. Eso es, güey. Ese es el problema, güey. La parte técnica, güey. La mecánica de cómo... Sí, la parte técnica, güey. O sea, no, no... No, güey. ¡No! ¡No! Bueno, estamos de acuerdo en que no, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. No, güey, pero qué pedo con esto. Y ya estamos empezando. Este todavía no es Néxium. Sí, es el proto-Néxium. Pero aquí es donde fue haciendo su culto, güey. Pero para que vean, nos reímos y suena rico esto, pero un chingo de gente estaba... Cayó. Y cayó. Y te aseguro que muchos están ahí y oyeron esto y dijeron, puta madre, a la verga, pero pasa eso. Luego, pues los que están a tu alrededor y que son tus compas y no cuestionas y poco a poco te vas uniendo a la mentalidad y luego terminas matando 6 millones de personas, ¿no? Es así algo... Es un resbaladizo resbaloso todo esto de los cultos y el dejarte llevar y no cuestionar cosas como una mamá chupándole el pene a su bebé, güey. Y ser parte de este grupo y aprender estos lineamientos éticos no era barato. Para lograr reconfigurar el cerebro dentro de, y cito, el marco ético de la experiencia humana, costaba... A ver, ¿qué chingo significa marco ético de la experiencia humana, güey? Mamadas que... Son cuatro palabras que nada más juntaron y dijeron, ah, sí, el marco ético... Suena cabrón. ¿Sí? No, mami, suena... Suena a tengo que... Tengo que justificar una tesis en sociología, güey. Suena a algo que dice alguien que acaba de ir a la ayahuasca, güey. No, güey, acabo de alinear mi marco ético de la experiencia humana, güey. Como la tercera hora, güey. Neta, vi el marco, güey. Así literal lo vi, güey. Sí, güey, tienes que ir, güey. Tan bonito que es mandarse a la... Güey, el prospecto existencial efímero se cuadripluca, güey. Cuadripluca, güey, con... Güey, tienes que ir, güey. Son 2.400 dólares, güey. No. Costaba 2.700 dólares por las primeras sesiones intensivas que duraban 5 días, güey. Un pinche carro en la frontera, güey, es eso. Pues sí. Sí. Al entrar al curso te hacían firmar un ADC, un acuerdo de confidencialidad, güey. Obvio, güey, que no quieren que alguien llegue con su esposa y decirle, oye, que hubiera un curso. ¿Tú qué opinas, mi amor? De que el... Si tú le chupas el pene al bebecito... A nuestro bebé. Güey. Aquí afirmabas que no ibas a divulgar los secretos ni el material que ahí te estaban dando. Aunado a todo este programa de adoctrinación, estaban las increíblemente largas y agotadoras sesiones que duraban 17 horas seguidas. Sí, claro. Los son para quebrarte, güey. Ajá. Lo que garantizaba dos cosas. Que el cansancio hiciera a los participantes más dóciles a ser manipulados y que no tuvieran contacto con el mundo exterior, aislándolos de poder tener contacto con alguna persona con sentido común durante el tiempo que les estaban lavando el cerebro. Pues claro. Sí, imagínate. ¿Qué onda, amor? ¿Cómo te estás viendo? ¿Sabes que tengo un break de una hora? Voy a preguntar a la de Starbucks qué piensa de esto que me acaban de plantear acá. Sí. Algunos son más de 17 horas. Otros te hacen pararte, sentarte, arrodillarte, pararte, sentarte, arrodillarte. Exacto. Es las mismas técnicas de Jim Jones los ponía a rezar horas o te sacaban a que te estuvieras parado por mucho tiempo o pararte, sentarte. Yes. Para 1999, ESP era un éxito monetario que había embaucado a cientos de personas en una secta de coaching. Como en todas estas sectas, miembros juraban que las técnicas de su líder Vanguard los habían curado de afecciones médicas, los había ayudado a superar ansiedades y fobias y esto hizo que este delirio en masa siguiera reclutando más gente vulnerable para darle su dinero. porque era el chiste. Tú te curas y ve y siempre estás trayendo más y más y más, igual que todas las religiones. Pero el dinero no era lo que estaba en el número uno de la lista de Rhaeny Reveal. Como es más que obvio, por lo que les he estado contando, este pequeño troll con delirios de grandeza era megalómano y tenía un serio problema sexual. Y el haber cultivado un seguimiento de dóciles y manipuladas mujeres era exactamente lo que Rhaeny Reveal había planeado desde el principio. Y si no, se dio cuenta la mitad, pero lo más probable es que lo planeó desde el principio. Que pendejo no era. Comenzó su harem con tres de sus primeras seguidoras, Pam Kaffritz, Christine Kiffey y Karen Unterraier, con quienes mantenía relaciones sexuales y una compulsiva colección de fotos polaroid eróticas, una de las cuales incluía una de su propio pene con un moñito negro. ¡No, madre! Con una mascada negra con borde dorado. Con su gorra así, güey, sosteniéndola. Ay, no, debo que ese güey, a huevo que le tenía un nombre a su pene así de The Enterprise o algo. Ajá. Y sé que él... No, 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 espérate. Yo todo le tenía nombre a sus boobies y a sus penes y a sus carros y así, pero él le tenía nombre a su pene y esto es lo que hacía que las mujeres le dijeran por su nombre. Estoy seguro. Sí, y lo hacían que lo saludara seguro en el nivel, ¿no? A ver, no, tú saludó algo por arriba, tú por abajo. Así. De hecho, esto de las Polaroids era un hábito que su ex Tony declaró que hacía con ella, tomándole fotos desnudas sin avisarle y que solo se enteró una vez que encontró los negativos. Pinche vato. Sí, sus fotos eran de ella dormida, güey. No mames. Sí. Contrario a Tony, que había logrado ver a través del subterfugio de Rhaeny, que en su libro, que fue una de mis fuentes, güey, se llama, aún ahí los voy a poner en los show notes. Show notes. Sí, pero ella te cuenta su proceso de cómo fue cayendo poco a poco y ella misma cómo sabía que estaba mal, pero no, pues, es como una relación abusiva, güey. Luego, no te, te empieza a justificar a ti mismo y luego, el problema para Tony es que llegó Pam y llegó todas las otras mujeres, Christine y Karen y empezaron a jalarla hasta que se salió y luego la convirtieron en el peor enemigo y la pobre estaba, no tenía amigos, se le fue de la chingada, güey. Está muy interesante ese libro. Si quieren conocer todavía más adentro cómo estuvo todo el proceso, desde la primera, básicamente, miembro. ese está muy cabrón. Toda la parte psicológica de una persona que pasa por un culto, güey, cómo se escapaba. Oye, si mi pregunta es spoilerera, no la contestes, pero ¿este güey sigue vivo? Sí, sí, sigue vivo, sí, sigue vivo. Sí, estamos en el 99, todavía vamos a llegar al 2000 y hace como 5 o 6 años. Ok. Sí, no spoileas nada. Entonces, Tony había logrado ver a través del subterfugio de Rhaeny, pero Pam, Christine y Karen, por alguna razón, no solo habían caído en sus garras, sino que cuando Rhaeny se puso a jugar luchitas con las hijas de Nancy, una de 21 y la otra de 18 años de edad, luchitas. Claro. Así en trajes de baño cuando estaban en la playa, un hombre adulto. Tony le dijo a Nancy, güey, what the fuck, ¿no? O sea, ¿no se te hace raro? Y Nancy lo justificó diciendo que es que Rhaeny es un genio incomprendido, no está haciendo nada malo. Pásame el aceite para aventarles. Sí, ¿qué pedo, güey? Así de incomprensible está esto. ¿Qué tan profundo puedes caer con estas madres? Porque aparte, el tipo ni siquiera no era un Jim Jones, güey. O sea, Jim Jones era un tipo súper carismático que de hecho empezó ayudando gente y luego se hizo un monstruo. Sí, no, acá más bien fue a base de... Es un merdo así de Dungeons & Dragons. Yo amo Dungeons & Dragons pero que poco a poco fue como escalando y consiguió a la gente que le ayudó a hacer este imperio. Era una técnica para ligar, ¿no? Muy elaborada, güey. Muy elaborada. Sí, güey, puedes contratar a una trabajadora sexual y no pasa nada. Güey, exacto, güey. Ahorita con el trío que se aventó dije, no mames, pues tan pelada que ir a comprar ahí unas escorts y ya. La selección lo ha hecho, güey. Y ese trío lo hizo cuando estaba con Tony, o sea, era su novia, que ella se iba a ir y la convencieron de que el problema era ella a pesar de que Rhaenyri abusaba sexualmente de ella y luego se entera que aparte le está poniendo el cuerno haciendo tríos con las otras mujeres de Nexium. Bueno, ahorita era... Este... Y si a lo mejor la pregunta... Los espianos. La pregunta de si darle sexo oral a un bebé estaba mal o no tenía que ver con el tamaño de su miembro, güey. Para que no se sorprendiera cuando se lo sacara y vieran un pivotito ahí... Es lo que me estoy diciendo. ¿Cómo le haces? Pues no sé, güey. Le sacas el aire así como a Globo. Le jalas el prepucio. Pues esta perversión subyacente de Rhaenyri fue el catalizador que llevó a ESP a elegir como blanco a mujeres atractivas, guapas, adineradas para que fueran parte del primer del culto. Pero eventualmente tomar un lugar en el harem que Vanguard estaba poco a poco creando. Empezó básicamente a perfilar. Ya no era tanto una cosa del dinero, pero la otra era ella es de mi tipo, ella es de mi tipo, es de mi tipo. Hay que como jalarla para acá y subirla de nivel y todo esto. Irónicamente, funcionó y el programa de ESP atrajo a personas inteligentes y capaces que en su defensa buscaban mejorarse como personas y profesionales, pero que cayeron completamente en la farsa de palabras bonitas, conceptos ambiguos que se escuchan bien vergas y la atracción a pertenecer a un grupo que te hacía mejor que los demás. Entre los miembros más conocidos estaban las hermanas Sarah y Clara Bronfman, son las herederas de la fortuna del whisky canadiense Seagram. Ok. Quienes terminaron invirtiendo más de 100 millones de dólares del dinero de su familia en el culto. El director del documental... A ver, espérate. ¿Cómo que invirtieron? Esa madre no es una inversión. Esa madre es una mala decisión financiera. Sí, bueno, ellas creían que están invirtiendo. Estamos invirtiendo 100 millones de dólares en nada. No, es que sí estaba ganando dinero esta madre porque te cobraban dos mil... yo sé, pero no mames. Sí, no es una inversión. Tiene más sentido lo que pasó con GameStop hace unas semanas que invertieron. Déjame lo refiero. Sarah y Clara Brofman, herederas, quienes terminaron perdiendo más de 100 millones de dinero de su familia en un culto. Tiene más sentido. Sí. El director del documental What to Plipp, ¿se acuerdan de ese documental? Sí, man. Que era súper New Age y bla, bla, bla. Mark Vicentes estaba en Next. Estaba súper mamador ese documental. Ajá. Me acuerdo de ese. Este... No vale la pena, güey. Nicki Kline, actriz de la serie Battlestar Galactica. Ajá. No, no me vi. Y quizás la más conocida... No, es Nicki Kline, güey. Kline. Y quizás la más conocida miembro de esta secta, Alison Mack. Mejor conocida por su papel en Smallville como Chloe Sullivan. La Somebody Save Me. Ajá. Nadie la salvió, güey. La mejor amiga de Clark Kent. Que de hecho, ahorita vamos a ver que ella no fue la primera. Christine Kroke. Ajá. Que era la novia. Ella estuvo primero en Exxon. Ajá. Y ella metió a Alison y luego ella se salió que estuvo bien que se saliera, pero porque Alison se fue a la verga, güey. Y es que todos ellos, güey, menos este güey, el Superman. Clark Kent. Tom Welling, ¿no? Tom Welling. Pero Sam Jones III, güey, yo vi una serie que se llamaba Blue State Mountain. Está bien purera, güey. Me gustó un chingo. Y la dejaron de hacer, güey, porque el güey lo metió en la cárcel, güey, porque atropelló a alguien, algo así, no bien culero, güey. Mientras ponderaba si está bien masturbar a tu bebé o no. ¿O estaba en Exxon también o qué? No sé, güey. Ah, nomás estaba dado la verga. Sí, güey. Ese güey tenía pedos así de... También. Pues, todas estas personas que acabo de mencionar junto a las miles que terminaron en este culto, porque esto duró 20 años, verdaderamente creían que Raniere era quien les vendía quién era. Cuando escucharon la pregunta y citó, ¿te gustaría lograr más en tu vida y al mismo tiempo sentir alegría? Obviamente, todos recibieron una... Gritaron, ¡Una hueva, güey! ¡Sí, güey! ¡Bah! Y luego... ¿Quieres vibrar más alto? Ese güey se parece un chingo a John Lennon, güey, ¿no? Bueno, como que le quiso copiar el estilo, ¿no? Sus lentecitos así, güey, redondos, cabellitos largos. Es un barco. Pero pendejón. Muy pendejón. Es que el documental está en HBO, ¿no? Sí. Hay varios documentales, está muy bueno. Hay varios, güey. Pero de hecho, después de que dicen que sí, que obvio, obvio, ¿quién no va a decir que sí a esto, güey? Y es lo que dicen todos los coachings y todos los... Te preguntan algo bien obvio, güey. La respuesta que seguía era la otra respuesta que siempre te dan y es bien obvia y aguas, si están escuchando este patrón en donde estén, recibes la respuesta de que el único problema eres tú mismo. Ajá. Y lo que te detiene... ¿Quieres dejar de valer verga en la vida? Yo te digo cómo. Cinco sencillos pasos. Sí. Además, págame dinero. Yes. Ajá. Y lo que te detiene de llegar a tu potencial más alto es cómo te ves. Es que te ves como víctima. ¿Te das cuenta todo lo que se podría ahorrar la gente en sufrimiento emocional a manos de estas cosas, en dinero, a manos de estos... Si nada más fuera una terapia, güey. Sí. Porque la terapia es lo que te va a ayudar. O sea, con un profesional, no con una persona que estudió, entre comillas, programación neurolingüística que ni siquiera es algo. No. Son profesionales de la salud mental, güey. Ajá. O sea, esos son los que en realidad te pueden ayudar a superarte. Totalmente. No un pendejo que dice, ah, sí, este... Es que... Todos somos vulnerables en algo. No vamos a arreglarnos de esa vulnerabilidad yendo a un... No te van a cobrar 2,600 dólares para hacerte mejor y luego subir de pasos y eso te va a hacer mejor. No. Tienes que ir con un profesional y platicar y arreglarlos platicando con una persona, tú y otra persona que sabe lo que hace. Sí, man. Entonces les dicen todo esto y luego les decían que solo tienen que liberarse, güey. Lo que inmediatamente dicen que sí otra vez y en el momento no percibieron que algo estaba mal, güey, y no huyeron de un obvio culto de personalidad, güey, en el que estaban desde el día 1, güey. Están preparados mentalmente para ser adoctrinados y adoctrinadas sin darse cuenta, no más por haber contestado sí a estas cosas en el día 1 y que ninguno dijo, con permiso, cheque, cheque, por favor. ¿Qué, niños? ¿Qué? No, no, cheque, bye, bye. Todos sus problemas serían solucionados si simplemente aprendías a tomar responsabilidad por tus acciones y a vivir éticamente. El triste está triste porque quiere. Algo que, como veremos, se convertiría en un término bastante subjetivo, güey. Y Spie creció orgánicamente al principio, después, con la ayuda de las celebridades y socialites que se unieron, su reputación creció y esto ayudó a que nuevos miembros quedaran deslumbrados por Vanguard y sus técnicas de coaching. Este crecimiento eventualmente cruzó la frontera y llegó a México. Edgar Boone, otro heredero y coach considerado el Tony Robbins de México, viene de toda una familia de... ¿Cómo se llama? Medadines. No, ¿por qué le hiciste? Porque hay gente que habla para que te mejores de motivadores personales. Sí, pero no todos pueden mover los brazos. No. Hay unos que no tienen brazos ni piernas. Oye, emborra, explica el chiste. Este... Boone conoció sobre ESP mientras tomaba un curso de coaching en Detroit, güey. Verga. O sea, coaching está tomando más cursos. Básica, está aprendiendo cómo chingar más dinero y hacerse más convincente. Se roban las frases, ¿no? O sea... Le doy crédito por mínimo educarse en cómo charlatanear mejor. pero qué valiente, güey, venir a México y aceptar... Ah, sí, fui a que me dieran... él es mexicano. No, no, o sea, pero qué valiente regresar a México y decirle a sus compas, güey, fui a que me dieran coaching por Detroit, güey. O sea... Le hubiera ido mejor, si se hubiera dejado que le dieran un coaching por Detroit. Hubiera llegado más relajado y abierto a nuevas experiencias. Pues Boone no tardó nada en ver el potencial de ESP. Además de que se enamoró de Michelle Salzman, el ideal que vendía Vanguard con el poder de venta de Boone resonó increíblemente bien entre los miembros de la alta sociedad del municipio de San Pedro Garza García en la ciudad de Monterrey, cuyo, para los que no conocen, este es un municipio cuyo producto interno bruto es casi tres veces la media de todo México. Es donde le gritan a los asos para que se vayan. Ajá. Pues obviamente ahí, puta madre, güey, llegaron ahí con la gente de la lana y aquí se fundó el primer centro ESP en México en la calle Vía Sabotino. 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 Vío Sabotino. Sabotino. Vío Sabotino. El pequeño de los niños y africanos. Eso atrajo a la crema innata de las familias prominentes de México. Ya tenías gente ricas, estaba ahí en San Pedro y estas familias prominentes de México incluyeron a Ana Cristina Fox, la hija del expresidente Vicente Fox. ¡No! ¡Y Marta! ¡Martita! Rosa Laura Junco, hija del fundador del periódico Reforma, Alejandro Funco y... Funco. ¡Ah, Funco! También es conocido por sus monitos, güey. Fundador de monitos cabezones que todo mundo colecciona por alguna razón. Y nada más y nada menos que uno de sus miembros principales de cual hablaremos un poquito más después, Emiliano Salinas, heredero de México e hijo del expresidente Carlos Salinas de Cortari, güey. Y fue gracias a estos adinerados de México que ESP comenzó a controlar, a contar con los ingresos y conexiones que necesitaba para crecer a niveles que no tenía antes. Ya tenían un poder adquisitivo básicamente... No tenían límites. Esto trajo viejos problemas para Raniere en la forma de impuestos. Para evitar pagarlos, formó su culto con una serie de células independientes donde si el fisco llegaba a revisar una o incluso cerraba una de estas empresas, las demás seguían a pie como Al-Qaeda. Para alguien que se considera esotérico, New Age y por encima de las cosas materiales, el dinero era quizás lo más importante para él después del sexo. Y es por mantener esto que el 2003 Nancy Salzman registra una nueva compañía de responsabilidad limitada en Nueva York. Se concibió para hacer otra fachada de ESP donde el nombre Raniere no fuera visible en el fisco de nuevo y así como el papa podría tener todo el dinero que quisiera sin ser dueño oficial de nada. Y sin pagar impuestos. Y sin pagar impuestos. Oye, pero ¿qué no? Él nunca firmaba nada, güey. ¿Por eso? Ah, ok. Eso le benefició. Sí, le abrió alguien más a su... ¿La abrió Nancy Salzman? Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. O sea, él sigue siendo el mero mero, como el papa. Él es el mero mero. Pero si cae pedo, mi nombre no está en nada. Yo tengo todo este dinero pero mi nombre no está en nada legalmente. Ok, ok, ya. Ok. El nombre de esta compañía pasaría a la infamia. Pero en su concepción, Rai Neri, el hombre más inteligente del mundo, creyó literalmente que se vería cool, misterioso y misterioso el nombre de NXIVMW. NXIVMW. N-X-I-V-M-W. NXIVMW. Y una vez que esta rama de ESP fue fundada, la vida de más de 16 mil personas que completaron los cursos cambiarían para siempre. La mayoría simplemente perdió mucho dinero. Pero para un grupo selecto, NXIVMW se convertirá en un culto de abuso sexual, sumisión y rituales de mutilación corporal que destruyó la vida de personas que simplemente querían tener una vida ética. Pero esa parte se las contaré en NXIVMW. parte 2 el próximo miércoles. ¡Cagas, güey! ¡Macabroso, güey! Sí, los marcaban con un hierro caliente, güey. ¡No mames! Es horrible. Y esas son las más traumáticas. No tienes idea la cantidad de gente que terminó en terapia. Tengo una chava que estuvo en NXIVM, en México, y me ha contado cosas y me ha mandado documentos. ¿Y tiene la marca? No, no, no. Es que ahorita vas a ver. Fue poco a poco haciendo más selecto el pedo. Entonces, la gran mayoría de la gente estaba abajo, pero de todas maneras terminas con un trama como en cualquier culto. ¿Y ella conoció a este güey, Alba? Sí. ¿Raineri? ¿Raineri? ¿Tenías qué, güey? O sea, si no, no entrabas. Tenías que darle un beso para poder... No, no, o sea, conocerlo es un honor, pero el chiste de todo el mundo es conocerlo, güey. Y te cobraban. De hecho, vamos a ver en el segundo episodio. No es spoiler, pero... Invítala. ¿A dónde? No, no, pues ni siquiera voy a decir su nombre. Ah, ok. No, ah, sí, le pueden hacer algo. Marcarla ahora sí. No, no es cierto. Quién sea. No, no, pero sí está agacho todo lo que pasó. Pero hombres y mujeres, o sea, psicológicamente dañados, perdieron familia, perdieron negocios, perdieron amigos. Porque eso te hacen los cultos. Te separan de todos para que no tengas quien te diga, güey, estás mal, güey, necesitas ayuda. Me acuerdo de un footage de este güey como en una fiesta y era... Es un... Como el llama la atención, ¿no? Así como el que... De repente están todos así platicando y... Ah, gritaba así de la nada, güey, la madre. Sí, lo vamos a ver en la segunda parte, pero es todo un festival por su cumpleaños, güey. Y tenías que ir si eres miembro, güey. Oh, qué... Y pagar por ir y festejar el cumpleaños de este pendejo. Y ahí está el video de Christine Mack entrevistándolo a él, güey. ¿Te acuerdas? El de... Ajá, sí. Y también Christine... No, Alison Mack. Alison Mack, no, Christine. También ella sale, güey, un chingo en el documental de HBO, güey. Ah, sí, no, no. Pero es que hubo un video donde Alison Mack entrevista a Vanguard. De hecho, ella fue el gancho, ¿no? Que usaron para que más gente se metiera. Fue uno de varios, ¿no? Fue uno, güey. Había un chingo de gancho. Güey, estás hablando de la hija de Fox, de este... La crema de la crema, güey. De México. De México. En el municipio más rico de México con el hijo de Salinas, güey. Obviamente, ese poder... Si llega... Si tú eres compa del hijo de Salinas y el hijo de Salinas te dice, este estupido, güey, que, güey, te va a sacar la ética para que puedas reprogramar los paréntesis internos de la supresión neurolingüística, le vas a decir, a huevo, güey. ¿Qué más hago con todo este dinero, güey? Pónchate, güey. Pónchate otra, andale ya, por favor. Y entonces eso fue jalando más y más gente que al mismo tiempo alguien que no está ya le dicen, güey, aquí está Emiliano Salinas, güey. Está Ana Fox. El Emi. Está... Está la hija del güey que son los Funkos. Los Funko Pops. Ahí se le ocurrió, güey, cuando dijeron, alguien dijo de tocar el penecito, le dijo, ¿y si fuera una cabezota? Y dijo, hace unos Funko Pops. Pero el punto es que lo empiezas a jalar más gente, se empieza solito a autojustificarse. Sí, man. Y pues sigan recomendando leyendo legendarias. Por favor. Nosotros nos pueden seguir, digo, consensuadamente, sin obligación a nada. Claro. En arroba leyendaspodcast. A mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. A mí también me pueden seguir como Mario López Capi. A mí me encuentran como Elba Diablo. Y recuerda, si te gustó lo que escuchaste el día de hoy, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y dígale que se suscriba y nos dé likes. Mucho ojo. Yes. Y pues, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. ¡Un macabrazo! ¡Un macabrazo! Y eso fue Nexium parte 1. O sea, apenas apenas está tostando el pan. Todavía le falta la mantequilla, la mermelada, mucho más abuso sexual y una muy, muy buena tostada. Se va a poner muy hardcore en el segundo. ¿Más? Sí. Pues sufrí este, güey. Sí. O sea, este tipo de episodios me hacen enojar mucho, güey. Ah, sí. No, a mí también. Horrible. Y en el segundo, apenas pusimos así la bandeja de lo que va a convertirse en lo que fue Nexium. Pero no se vale que nos dejes con la duda así, güey. Nexium. Lo siento mucho. Pues sí, ya lo hiciste, pero no se vale. Funciona el mundo de las grandes investigaciones. Sí. Pero para compensar este trauma, nada más les queremos adelantar que próximamente va a haber algo nuevo en este canal. Sí. En este feed de audio. Oh, yes. Próximamente. Tú estás allá, yo estoy acá. Sí. Y luego yo puedo estar allá y tú acá. Exactamente. Así que sin spoilers, nada más espérense. Sí. Espérense algo soon. Y hablando curiosamente de abuso sexual, güey, la nota de las que quiero qué, güey. Qué bueno ese, güey. Te estás haciendo un experto. Como no romper el hielo, ¿verdad? Sí. Oye, es que ya estaba escuchando locutores de radio de los ochentas para aprender algo. Ok. Aquí en Juárez hay un sacerdote. Y aunque casi todas las ciudades tienen como un sacerdote famoso o uno o varios, aquí en Juárez está el padre Aristeo Baca que acaba de ser declarado culpable justo después de un desmadre. Justicia divina. Sí. Por violación a una menor de ocho años. Sí. Violación agravada y abuso sexual. Sí. Entonces, sigue siendo muy, también muy triste y muy culero que sigan pasando estas cosas. Afortunadamente, digo, trataron de encubrirlo bastante, güey, porque este pedo se sabía desde hace tiempo y funcionarios aquí estatales y municipales estuvieron ayudando como para ver si lo podían amparar y podían hacer cosas. Lo trataron de amparar, lo lograron sacar de la cárcel para que pasara la mayor parte de su proceso en su casa cómodamente. Le aventaron a gente encima. Tristemente, las mismas, muchas personas que van a esa iglesia y conocen al padre empezaron a hostigar a la familia para que dejara de poner este, ¿cómo se llama? La denuncia. La denuncia. Sí, que retiraran los cargos, que no sean presión, pero... Que es una realidad de las víctimas, la presión externa de la gente que no piensa en la víctima. Sí, y lo que es el primer sacerdote que es condenado aquí en Juárez, no sé si en Chihuahua, me parece que si no es el primero es de los primeros, pero qué bueno que se hizo justicia aún a pesar de que había un chingo de gente queriendo solapar este... ¿Crimen, güey? Sí, un crimen, güey. Este culero, o sea, es que había... Me tocó leer así publicaciones de gente conocida que no, pero es que el sacerdote ha hecho tantas cosas buenas por la comunidad y la dio así, güey, violó una niña, güey. Sí, una que puso denuncia y que aguantó el hostigamiento y lo siguió hasta las últimas consecuencias porque se sabe de otros que no y se comprende, güey, no pudieron ya sea por el dinero o por el hostigamiento o la presión continuar, pero no fue un caso aislado. No, y así el 19 de diciembre del 2018 fue cuando puso la denuncia. lo arrestaron el 9 de febrero del 2019. Estuvo un arresto domiciliario, pero la niña la tuvieron que cambiar de escuela, tuvieron que irse de su casa, tuvieron que esconderse por las represalias de la sociedad. Sí, se fueron contra la familia. En vez de irse contra el pendejo que cometió el crimen, se van contra la víctima y sus familiares. Estamos muy mal, Aunque, y estoy de acuerdo que digas, culpable hasta que, inocente hasta que se compruebe culpable, perfecto, pero quédate en tu casa esperando que se decida el caso. No vayas a hostigar a la víctima al grado que los tienes que sacar de la escuela y todo, ¿no? Es nomás, ok, va a quedar callado. O sea, ¿no les bastó con chingarle así la vida a la niña, güey? Se la van a chingar también de otra forma, ¿no? Haciéndole esos cambios, güey, tan drásticos para un infante. Sí, entonces, afortunadamente ya se declaró culpable, ahora hay que ver si no lo acaban con la sentencia, que lo vayan a sentenciar a que se termine de pudrir en su casa porque ya está grande el señor. Sí. No sé cuántos años tenga, pero... Pues creo que no porque fue violación agravada y abuso sexual, entonces, espero que la penitencia esté al nivel de lo que hizo. Sí. Y pues, esperemos que se siga haciendo justicia porque hay muchos casos en los que no ha habido justicia y necesitamos que se haga. Sí, que vayamos viendo esta y que sea como una bolita de nieve que va creciendo y que la gente siga apoyando y que se hagan bien los juicios, obviamente. Sabemos que existen juicios que no son justos, pero por eso tiene que ser el juicio, se tienen que presentar las pruebas. Mientras, hay que dejar que la ley corra su transcurso y hay que apoyar a los que tienen que ir a denunciar porque es lo más importante y es de lo que más vemos y lo vamos a ver más en Nexium. El no poder denunciar es un problema muy grande. Sí, entonces, pues, nada más queríamos tocar este tema porque es un tema que aquí ha sonado mucho en Juárez pero no sabemos qué tanto se ha escuchado a nivel nacional pero es importante que se sepa porque sabemos que no son casos aislados y hay que poner más atención y hacer que todos los casos similares a este lleguen a sus últimas consecuencias. Exactamente. Va a retumbar, güey, todo. No, ojalá y sí. Pues sí. Y pues ya nada más era todo lo que quería compartir esta vez y pues muchas gracias por escuchar. Espero que te hayan quedado igual de traumados como yo con este pinche tema que todavía anda, o sea, todavía falta lo más hardcore, güey. Y viene lo más hardcore próximo miércoles Nexium parte 2. Muchas gracias por acompañarnos y pues recuerden, manténganse macabrosos y curiosos y denle subscribe y likes y cuéntenle a quien más confianza le tengan sobre nuestro podcast. Gracias.